Buenos días, buenas tardes. Les grabo, miren cómo está el piso de estos frutos que caen del árbol. Allá andan las ardillitas, se están dando un gran banquete. Observen. Es un banquete fosforescente de las ardillas, porque todas las frutas que estaban en el árbol ya se cayeron. Qué maravilla de la naturaleza, observe. Cómo disfrutan. Esto es la belleza de nuestra madre tierra. Cómo nos alimenta. No importa la época, ya estamos casi al final del otoño y ellos encuentran alimento. Aquí tienen para comer, creo yo, todo el invierno. Respiren profundo y exhalen lentamente. Qué maravilla. Miren cómo el piso, el suelo se viste fosforescente de bolas verdes de este fruto maravilloso. Miren aquella ardillita, cómo abraza la fruta. Miren cómo come. Aquí tenemos otra. Miren, es que todas están extasiadas. Miren, qué espectáculo. Son felices porque nuestro padre a través de este fruto y la madre tierra nos da el alimento para estas ardillitas. Miren, qué maravilla. Respiren profundo y exhalen lentamente. No me canso de grabárselas porque es una época muy especial. Miren cómo estos frutos ya al final del otoño caen y sirven de alimento para las ardillitas. Observen. Qué magnificencia, qué color, qué maravilla. Nunca he visto, yo nunca lo había visto así, por eso se las grabo. No sé si en sus lugares existen, pero es hermoso, hermoso. Con qué gusto, con qué placer saborea, se lleva la buca, el fruto. Y me imagino que contiene bastantes vitaminas y minerales que le sirven a él.